hoy buenos días familia de la nueva revolución del salvador como han estado espero que estén bien el ser humano en sí es el reflejo de nuestro planeta incluso si usted ve en la tierra nuestro planeta es 70% líquido y un 30% es tierra es bien paradójico que se llama tierra pero hay más agua pero de la misma manera en el ser humano el 30% es seco es decir la piel el 70% prácticamente es líquido nosotros prácticamente somos líquido en todo nuestro interior y una pequeña parte es tierra somos el reflejo de nuestro planeta si usted se ha fijado por ejemplo aquí nosotros estamos ligadamente o kármicamente si lo quiere llamar a nuestro planeta si un planeta está enfermo la sociedad y la civilización va a estar enfermo también es importante que cuidemos nuestro planeta y sobre todo es muy importante en donde usted no solamente intente cuidar al planeta para dejarle un planeta bonito a sus hijos es importante que usted eduque a sus hijos de una manera tal de que usted le herede al planeta buenos hijos no esos hijos que andan amarrando las iguanas y las ponen en venta con las manos hacia atrás no esos hijos que tienen atados a los perros a un poste durante días y días y días no de esos hijos que maltratan a cualquier tipo de animal no de esos hijos que se andan colgando de las ramas de los árboles de esos no le herede al planeta heredele por favor que sea unos hijos de bienestar así que familia muchas gracias por todo ahora si venimos con todos los poderes aquí nosotros podemos ver esto que me llama la atención fíjense bueno me voy a quitar esta imagen y vamos a traer la imagen del señor alavi alavi se está poniendo ahora a la altura de las medidas en europa en europa una buena cantidad de países ya no está usando mascarilla prácticamente han quitado las restricciones salvo unos cuantos por ejemplo en suecia nunca usamos la mascarilla siempre fue de una manera voluntaria pero la gran mayoría quizá el 70 por ciento 80 por ciento nunca usó ni hubo confinamiento el salvador es así como uno de los primeros países en los cuales quitó hacerse pruebas de pcr y quitó también el uso obligatorio de las mascarillas que fue a partir de ayer escuchamos lo que dice uno de los mejores ministros del gobierno de bukele de esta manera nos damos cuenta que al ser el salvador un país de bajo riesgo puede tener la oportunidad de no tener obligatoriedad en el uso de la mascarilla y de que de esta manera todos los salvadoreños pues practiquemos voluntariamente el uso o no de este insumo que es de manera de protección que ha estado demostrado ahí lo tiene prácticamente ya somos países de poco riesgo de contagiarnos con el corona ahora bien la pregunta es usted seguirá usando mascarilla o no va a usar mascarilla yo creo que una buena parte de las personas va a seguir usando eso pero también debería de informarse los riesgos de enfermedades respiratorias que le van a tener que va a tener usted que ha pasado usando mascarilla durante mucho tiempo creo que debe de hacer una evaluación bastante conveniente de si a su cuerpo le conviene quitarse la mascarilla o seguir respirando sin mascarilla creo que son cosas que se deben de evaluar pero ahora sí ahora sí es un país donde hay libertad donde usted decide lo usa no la usa donde usted decide se vacuna o no se vacuna el salvador se ha vuelto uno de los primeros países de libertades como muy pocos países en europa sabe usted que por ejemplo en grecia en grecia te piden estar vacunado las tres dosis y aparte de eso te piden la pcr si quieres viajar a aquel país es bastante paradójico la verdad que todavía países del primer mundo no puedan superarlo y nosotros en el salvador gracias a que cambiamos la cultura que teníamos y adoptamos y nos pusimos en situación a las nuevas a la situación mundial que teníamos hemos logrado prácticamente vencer el corona esto es un éxito de el gobierno y también la población muchas gracias por todo y le pregunto usted va a seguir usando mascarilla o ya no más si aquí está